Este tipo de tecnología que estamos trabajando avanza el conocimiento en una línea que es la neurorehabilitación, sobre todo neurorehabilitación motora. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora está empezando a aplicarse, pero en un futuro se podrá aplicar para estas personas. Campus Party me parece muy bien. Es una reunión, la verdad es que yo nunca había estado en una Campus Party y me hacía muchísima ilusión. Y además me hace mucha ilusión también venir a Bogotá por todos los amigos que tenía y que conocía ahí en el LAS en Francia. Y creo que es un evento magnífico para que los estudiantes conozcan la tecnología, compartan experiencias a todos los niveles y sobre todo vean charlas en las que les puedan motivar a dirigirse profesionalmente en un futuro. ¡Suscríbete!